¿Cómo están amigos de UCB Noticias? Un gusto saludarles. Yo me encuentro en la cuadra 7 de la calle César Vallejo, en el distrito de Florencia de Mora, porque aquí los vecinos, amigos, familiares del desaparecido joven Richard Flores Mendieta están realizando una actividad muy sensible. Ellos están realizando justamente una olla común y están preparando almuerzos justamente para tratar de llevar a la gente que está apoyando en general esta búsqueda. Vamos a conversar con dos de las amistades. Permítanos, señora, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué busca justamente esta actividad? Cuéntenos, por favor. Mire, lo que pasa es que nosotros en este momento necesitamos el apoyo de autoridades, de la persona que se ponga una mano en el corazón, no necesariamente de políticos ni de empresarios, de todo el mundo, porque lo que pasa es que nosotros estamos desde el día domingo que se perdió él en las aguas y hasta el día de hoy no lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque no tenemos el apoyo. La Marina ya en Salaberry nos acaba de informar que hasta el día de hoy solamente nos va a dar el apoyo de las lanchas, que ya mañana ya no. Y nosotros lo que queremos es eso, que sigan apoyándonos. Porque, mire, yo le digo una cosa, porque es hijo de una persona pobre, por eso es que no nos apoyan. No sentimos el apoyo de nadie, ni el ejército. No sé de dónde, no sé a qué entidad le compete poder obsequiarnos o darnos un helicóptero para poder buscar con un helicóptero a ese cuerpo. Por favor, les pido a todos, a todos en general, todas las vecinas, el dolor de la familia Flores Mendieta es el dolor de todos nosotros, de este barrio. Entonces nosotros queremos, por favor, que se pongan una mano al corazón las autoridades. Correcto, el pedido se hace eco y ustedes pueden ver también otros vecinos que están alistando refrescos, sopas, están alistando segundos, etcétera, porque esto va a ser llevado a la gente que apoya. Exactamente, ¿a quiénes van a llevar estos almuerzos, señora? Otra vecina también nos declara. Una vecina muy querida, como se llama, todos los chicos que están buscándolo. ¿A dónde van estos alimentos, señora? Las delicias, Buenos Aires, Huanchaco, Huanchaquito, todas las semanas están malagrigos, están buscándolo. Dino, si no lo pueden, por favor, pedimos ayuda para que puedan. Esa madre, yo me pongo en su lugar y...